al estudio del financiero Bloomberg a Javier Martínez Mendoza, consultor de Central de Inteligencia Política. Gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Es un gusto estar tanto con Héctor como contigo, Blanca. Oye, cuéntanos un poco sobre esta encuesta, sobre este análisis de cómo han cubierto los medios de comunicación a los candidatos en el Estado de México. ¿Cómo nos fue esta semana después del debate, del segundo debate allá en el Instituto Electoral del Estado de México? Pues ya llevamos con esta la sexta semana de medición y nos hemos percatado que por segunda ocasión, como pasó después del primer debate, el debate organizado por el IEM acaparó totalmente la cobertura mediática de los candidatos la semana pasada, pero la acaparó de manera diferente dependiendo de los candidatos. Por ejemplo, para Delfina representó solamente el 19% de su cobertura, aunque era su principal tema. Ya que a ella la persiguen muchos otros temas a lo largo de la campaña. Uno de ellos es la demanda que hizo el PAN en su contra por el desvío de 36 millones de pesos. Por ejemplo, para Del Mazo representó el 51% de su cobertura el debate. Y a él dejaron de afectarle tanto algunos aspectos que ya lo estaban persiguiendo también. Y de hecho vimos que el debate posicionó un tema que era la cuestión de OHL y el financiamiento presunto a campañas PRIistas, pero no pegó de la manera que semanas atrás el escándalo del 10% de los salarios en Texcoco pegó a Delfina. A Del Mazo solo le generó 9% de su cobertura la semana pasada, este presunto escándalo y estas acusaciones en su contra. Por ejemplo, para Josefina Vázquez Mota, la cobertura del segundo debate representó casi el 59% de cobertura. Y para Juan Cepeda representó el 45%. Toda esta cobertura fue neutra debido a que, pues como muchos analistas concluyeron, el debate no tuvo jugo que se exprimiera, no generó ni posicionó temas nuevos y no se pudo hablar de un candidato ganador definitivo, salvo que cada uno de ellos por supuesto se posicionó a sí mismo como el ganador. Oye, Javier, solamente tengo una pregunta. ¿Qué tanto le ha ayudado a la candidata de Morena, a Delfina, la presencia de Andrés Manuel López Obrador? Le ha ayudado bastante, ya que constantemente el tema de Andrés Manuel la acompaña en su cobertura. Asimismo, le genera impactos positivos como cuando decidió Andrés Manuel seguir en campaña a pesar de las amenazas en su contra. Y finalmente muchos candidatos rivales de Delfina acusan que el que está haciendo en realidad campaña es Andrés Manuel, pero al final Delfina Gómez sigue generando temas por su propia cuenta, tanto para bien como para mal, ya que el escándalo de los salarios en Texcoco, pues es un tema que la golpeó directamente a ella. Sí le lesionó un poco. Exactamente. Y finalmente a Andrés Manuel también es un lastre para ella en cobertura referente a la cuestión de Eva Cadena, ya que es un asunto de Morena y es un asunto de Andrés Manuel, pero también le impactó directamente. Javier, Josefina Vázquez Mota, la candidata del Partido Acción Nacional, ¿cómo ha cambiado la cobertura que le damos los medios de comunicación en estas seis últimas semanas que ustedes han hecho esta medición puntual semana con semana? Porque entendemos que en un principio pues iba en segundo lugar, en tercer lugar después y ahora va en cuarto lugar. ¿Cómo ha cambiado la cobertura? Nos ha sorprendido hacer los análisis con Josefina porque al principio en las encuestas ella estaba posicionada con un 33% de ventaja antes de que empezara la campaña y así mismo en nuestros primeros análisis ella era la puntera en cobertura también, sobre todo por el escándalo de Juntos Podemos. Sin embargo, en esta semana que coincidió con encuestas que ya la ubican incluso en un cuarto lugar en preferencias, también ya encontramos que Juan Cepeda la desplazó en cobertura. Entonces ella ya no solo está en cuarto lugar en encuestas de preferencia electoral, sino que ella también está en cuarto lugar en el estudio arma de cobertura mediática. Así que encontramos una fuerte correlación entre la cobertura que le dan los medios a los candidatos y su rendimiento en campaña, porque caso contrario, Delfina Gómez es la candidato al Estado de México que tiene constantemente mayor cobertura mediática desde hace tres semanas. Y eso de forma coincidente en los estudios de presidenciables encontramos que Andrés Manuel también es el puntero en cobertura mediática. Es decir, están haciendo campaña de la mano. Es paradójico porque Josefina ha posicionado temas muy fuertes. Por ejemplo, fue gracias a ella y a su discurso en el debate sobre la cuestión con los salarios de Texcoco que se volvió un tema mediático y explotó, pero no jugó bastante a favor de ella. Porque cuando este tema se cubrió, aludía directamente a Delfina y nunca se mencionaba a Josefina Vázquez Mota como quien lo hizo estallar. Incluso el PAN ha sido el encargado de hacer las denuncias y las acusaciones en contra de Delfina, pero no se ha capitalizado mediáticamente. Es más, parece que le beneficia más a Delfina porque la posiciona en medios y la posiciona en el discurso político y social en lugar de beneficiar a Josefina. Porque ya quienes en realidad están en la pelea mediática son Alfredo del Mazo, que tiene saldos positivos desde hace tres semanas y Delfina que al contrario tiene saldos negativos. A pesar de que Alfredo del Mazo no le pega a las otras candidatas y por ejemplo en sus mítines de campaña o en su acercamiento con los mexiquenses, pues siempre es más focalizado en cuanto a las propuestas, a las acciones que va a implementar cuando sea gobernador del Estado de México y no se presta tanto como a este juego de los golpeteos políticos entre las candidatas. Efectivamente, los misiles, como le han dicho algunos comentaristas políticos, están siendo lanzados entre Delfina y Josefina. Y ellas también buscan golpear a Del Mazo, pero el impacto de las acusaciones contra el PRI y contra Alfredo del Mazo no han sido tan fuertes como las acusaciones contra Morena, contra Andrés Manuel y contra Delfina. Así que Del Mazo se ha beneficiado por esto, aunque también le ha pegado el hecho que Delfina está como puntera disputando con él el primer lugar. Exactamente. Javier Martínez de Central de Inteligencia Política, gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Un gusto estar como siempre aquí con ustedes. Gracias. Pues, ¿cómo lo ves, Landy? Se verán. Faltan 16 días.